¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete a Kitoons y deja que empiece la diversión sin fin! El mapa del tesoro ¡Fasty! 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 ¿Dónde estás? ¡Ey! No grites tanto, que me dejas sorda Perdón ¡Oh! No aparece Estará comiendo algas ¡Ah! ¡Huellas de Fasty! ¡Anda! Y mirad lo que he encontrado ¡Hala! ¡Un mapa! ¡Y aquí hay un cofre! ¡Es un mapa pirata! Seguro que el tesoro está lleno de monedas de oro ¡Un montón de cupcakes! ¿Qué dices? No había cupcakes en esa época Sí, claro. ¿Entonces qué merendaban? O sea, galletas Pues si había galletas, había cupcakes también ¡Hala! ¡Lo has roto! ¡Has sido tú! Venga, vamos a pedir ayuda a las Shellys Ellas nos ayudarán a encontrar el tesoro Pues yo no te pienso dejar mi parte Ni yo la mía Pero... ¿no estábamos buscando a Fasty? ¡Fasty! 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 ¡Oh! ¡Un tesoro! ¡Aventura! ¿De qué va disfrazado Max? ¿No me reconoces, grumete? ¡Soy el pirata Barba Negra! Barba Negra no existe Es una leyenda Además no tienes barba ¿Acaso quieres acabar con tus huesos en el fondo del mar, maldito pillastre? Ya estamos en el fondo del mar Es verdad Max, Luna, sacad el mapa Esta criatura de agua salada sabrá descifrarlo Según esto, hay que ir por el desfiladero ¡Adelante, Bill! ¡Hey! ¡Mirad el mío! ¿Qué es el que vale? Esto de aquí es detrás del volcán ¡Venga, mis piratas! ¡Todos por el desfiladero! ¡No ni hablar! ¡Todos detrás del volcán! ¿Por qué no juntáis los dos mapas para ver el camino? ¡No! ¡Jamás! ¡Aventura! ¿Seguro que es por aquí? Según el mapa, vamos viento en popa Pues yo creo que nos hemos perdido ¿Acaso tenéis miedo, marineros de agua dulce? ¡Socorro! ¡Un monstruo! ¡Qué pocas agallas para ser barba negra! ¡Pasti! 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 Ya veréis cuando encontremos el tesoro Max me tendrá que pedir perdón ¡Vamos, chicas! ¿A qué esperáis? Luna, que te estás hundiendo ¡Socorro! ¡Aguanta, Luna! ¡Yo te ayudo! ¡Agarra la percha! ¡Aaah! Igual la idea de juntar los trozos del mapa no era tan mala ¿Entregarte mi mapa? ¡Jamás! Antes pasearé por la quilla ¡Ahora por saber! Esto es un desastre Ninguno de los dos conseguirá encontrar el tesoro ¿Eh? ¡El volcán quiere decirnos algo! Tenéis que hacer las paces Entre piratas no hay enemigos Rayos y retruécanos Los dos somos caballeros de fortuna Hagamos las paces ¡Juntemos nuestras fuerzas, bucanero! ¡El tesoro está en el laberinto! ¡Es justo aquí! ¡Hay que quitar todas esas rocas! ¡Dejadme a mí! ¡Y a mí! ¡Hala! ¡Es súper bonito! ¡Qué ganas de abrirlo! ¡Está vivo! ¿Desde cuándo los cofres se mueven así? ¡Mira dónde estaba Fasti! ¡Ven aquí! ¡Fasti! ¡Viejo lobo! ¡Encontraste el tesoro! ¡Bien! ¡Oh! ¡Vaya broma de mal gusto! Ni monedas, ni cupcakes ¡Está vacío! Chicos ¡Hay que marcharse! ¡Fasti! ¡Eres un aventurero! ¡Qué dios todo el tesoro para ti! ¡Comete el cupcake! ¡Nosotras devolveremos el tesoro al volcán! ¡Almirante! ¡El Capitán Barba Negra ha terminado su baño! ¡Je, je, 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 je! ¡Tus adorables amigos! ¡Bloopi! ¡Bajo el agua contigo! ¡Ponte las gafas y descubra las chelis! ¡El volcán mágico con sus perlas especiales! ¡Bloopi! 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 Los rayos de luna! ¡Max! ¿Te has fijado? ¡Esta noche hay una luz especial! Si seguimos esta ruta, llegaremos directas al barco pirata Mira, Ciara Aquí dice que la luna es 400 veces más pequeña que el sol ¡Calla! ¡No me dejas concentrarme! Pero es que la luna es muy curiosa ¿Sabías que...? ¡Para yo con la luna! Más te valdría estar ayudándome Que luego los planes salen mal Siempre en las nubes Necesito vuestra ayuda ¡Tenemos un problema muy corto! ¡Hola, Rigi! Contigo quería hablar ¿Sabías que la luna es imposible, Silbar? Este es el problema del que os hablaba ¡Hola, chicos! Perdonad si no me acerco a saludaros ¡Madre mía! ¿Pero qué ha pasado? Veréis Estábamos llevando cosas al volcán Cuando Sally descubrió un timón súper bonito ¡Oh! Entonces se agachó a mirarlo ¡Zas! Una ostra que estaba bostezando Le mordió la cola ¡Oh! Pero tranquilas Que no me hizo daño ni nada Tengo las escamas tan duras Que una vez me mordió un tiburón Y se rompió los dientes ¡Ja, ja, ja! No sufras más, Sally Nosotras solucionaremos tu problema Pues a Oti le gusta mucho su problema ¡Tirad! ¡Parece una peonza! ¡Tirad más fuerte! ¡No tiene gracia! ¡Apunta bien! ¡No soy una diana! ¡Estoy disparando a toda potencia y nada! ¡Esta ostra es muy cabezota! ¡Ataque de cosquis! ¡Cosquis, cosquis, cosquis! Todo el mundo sabe que el caparazón de la ostra es resistente a los cosquis ¿Y si se lo pedimos con educación? Por favor, ostrita, sé buena y ábrete Aunque todo esto no funcione Tú no te preocupes, Sally Porque cuando hay luna llena las... ¿Otra vez con la luna? ¡Tenemos un problemita! ¡Concéntrate en buscar la solución! Solo trataba de decirle a Sally que... ¡Esto se complica! ¡Se acerca una corriente marina muy fuerte! ¡Arrastrará todo a su paso! ¡Debemos sacar ya a Sally! ¿Pero cómo? ¿Qué hacemos? ¿Y si la untamos con alga aceitosa? ¡Sí! ¡Sí! Hay que untarlo así bien ¡Unta mi cadena que me partís en dos! ¡Es imposible! ¡Hay que poner a Sally a salvo! ¡Hay que llevarla donde cae el rayo de luna! ¡Las ostras se abren con...! ¿Cómo puedes seguir dando la lata con la luna? ¡Esto es una emergencia! ¿Pero qué hace? ¿Dónde va? ¡Para, Lovely! ¡Oti se puede caer! ¡Qué divertido es esto! ¡Me siento como la reina Sally! ¡El aceite de algas como resbala! ¡Qué velocidad! ¡Cuidado! ¡Se vienen en corriente! ¡La luna! ¡Se está poniendo! ¡Tengo que darme prisa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias por liberarme! Ten, un regalo ¿Cómo has hecho para que se abriese? Cuando hay luna llena, las ostras se abren por completo ¡Lo ponía en el libro! Siento no haberte escuchado, Lovely La misión hubiera sido un fracaso sin ti ¡Has salvado a Sally! ¡Tenemos que irnos! ¡Adiós! ¡Vamos a ver la luna! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple, hermana! ¿Una fiesta? ¡Sí! ¡Estáis invitados a nuestro cumple! ¡Es la hora de un fin! ¡Nos vemos luego! ¡El último que llega es un pescado podrido! ¡No vale! ¡Esperadme! ¡Feliz cumple! ¡Está todo preparado! ¡Bienvenidos a mi super fiesta! ¡Esperad un momento! ¡No, no! ¡Venid aquí! ¡También es mi cumple! ¡Mi fiesta de cumple es más divertida! ¡Además podemos saltar el esponja cachorrieta! ¡Pero si no hay nada de comer! ¡Ni confetí ni nada! ¡Esto no es una fiesta de cumple! ¡Y yo ya lo había organizado todo! ¡El año pasado fue como tú querías! ¡Este año me toca! ¡Eso ya lo veremos! ¡A qué huele! ¡Qué rico! ¡Ey! ¿Dónde vais? ¡En mi fiesta! ¡Ya quiero! ¡Venid aquí cumple! ¡Tengo un fato mecánico! ¡Mirad! ¡Mi piñata es mejor! ¡Una piñata! ¡Tengo burbujas saltarinas! ¡Burbujas saltarinas! ¡Probad mi super tobogán! ¡Mi noria es mejor! ¡No puedo más! ¡Basta ya! ¿Por qué no podéis celebrarlo juntas como siempre? ¡Yo me voy! ¡Eso! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Estarás contenta! ¡Te da rabia porque mi noria es lo mejor de lo mejor! ¡Eres una aburrida que solo sabe hacer pasteles! ¡Y pasteles están riquísimos! Además, ¿a esto le llamas noria? ¿Qué te costaba ir a mi fiesta? ¡Siempre tienes que fastidiarlo todo! ¡Lo has hecho! ¡Has tocado la palanca! ¡No se puede! ¡Mira lo que has hecho! ¡Es por tu culpa! ¿Dónde estamos? ¡Cuidado, Sweetie! ¡Nada! ¡Nada rápido! ¡Cuidado con eso! ¡Dame la mano! ¡Por los pelos! ¡Alucinante! ¿Qué es esto? Yo voy a ver. ¡Espera! ¡Espérame! ¿No sabemos qué hay ahí? ¡Mira eso! ¡Vamos! ¡Mini! ¡Mira esto! ¡Parece un tapón! ¡No te acertes! ¡Porque tú lo digas! ¡Suelve! ¡Oh no! ¡Tengo que pedir ayuda! Ya veréis, esto les va a encantar. ¡Por fin nos encuentro! ¿Dónde estabais? Tenemos la solución para que no discúsemos. ¡Un agujero! ¡Tenéis que ayudarme! ¡Se la ha tragado! ¡Vale, vale! ¿Dónde está ese agujero? ¡Te ayudaremos! ¡Sí! ¡Hay que salvar a Mimi! ¿Pero no será peligroso? ¡Espérame! ¡Es aquí! ¡Tenemos que encontrarla! ¡Es mi hermana! ¡Somos Bloopies, ¿no? ¡Y un Bloopie nunca deja tirado a un amigo! ¡Agordaos fuerte! ¡Dónde estamos! ¡No es Bloopies! ¡Mirad! ¡Somos Sirenas! ¡No es Bloopies! ¡Mirad! ¡Tenemos los juguetes de baño! ¡Bloopie! ¡Eres tú! ¡Y Bebe! ¡Bloopie! ¡Bloopie! ¿Dónde está Mimi? ¿Eh? ¡Suete! ¿Has visto esto? ¿No es el mejor cumpleaños de nuestra vida? ¡Sí! ¡Somos Sirenas! ¡Te quiero! ¡Y yo a ti! ¡Bloopie! 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 ¡Tus adorables amigos! ¡Bloopie! ¡Bajo el agua contigo! ¡Ven con nosotras y descubra la chelita! ¡El bocán mágico con sus perlas especiales! ¡Bloopie! ¡Bloopie! ¡Estáis invitados a nuestro cumple! ¡Es la hora de Bloopy! ¡Mira eso! ¡Somos sirenas! ¡Nuevos amigos! ¡Me encanta! ¡Soy un avión! ¡Podemos respirar bajo el agua! ¡Esto es increíble! ¡Oh! ¡Qué braille! ¡Ey! ¡Seguidme! ¡Allí hay algo! ¡Hala! ¡Alucinante! ¡Nunca había visto nada igual! ¡Voy a verlo más de cerca! ¡Quieta! ¡Puede ser peligroso! ¡Shh! ¡No estamos solos! ¡Ey! ¡Hola! ¡Sí! ¡Tú! ¡La pequeñita! ¡Uy! ¿Dónde va? ¡Luna! ¡La has asustado! ¡Visita! ¡Visita! ¡Tenemos visita! ¡Visita! 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 ¡Qué guay! ¡Yo voy con ellas! ¡Visita! ¡No pasa nada! ¡Venid! ¡Oh! ¡Hola! ¡Somos Bloopies! ¡Qué grandes sois! ¿Dónde estamos? ¿Quiénes sois? Soy Lizzie Bridget Sally Dolly Nika Daphne Hola, yo soy Sierra ¡Un momento! ¡No encuentro a Fifi! ¿Quién es Fifi? Es una estrellita de mar pequeña Se ha ido por allí ¡Oh no! ¡Se ha metido en el territorio de Zarpas! ¿En el territorio de quién? ¡Os ayudaremos! ¡Esperad aquí! ¡Puede ser peligroso! ¡Vamos, Xelis! ¿Fifi? ¡Fifi! ¡Fifi! ¡No te asustes! ¡Venimos a por ti! ¡Es mi territorio! ¡Ay, Xelis! ¡Lo vais a pagar muy caro! ¿Por qué tardan tanto? Algo pasa Yo voy a ver Han dicho que esperemos Espera tú si quieres ¡Fifi está en peligro! Si me hubieses dejado seguirla No es mi culpa Fue Mimi la que nos trajo aquí Oye, yo no dije que me rescatarais Fue Sweetie Encima de que me preocupo por ti La culpa es tuya No, es la tuya No, es tuya No, es tuya ¡Tuya! ¡Tuya! ¡Ya basta! ¡Mirad! ¡Estamos aquí! ¡Fifi! ¡Fifi! ¡No, cuidado! ¡Es una trampa! ¡Vaya! ¡Qué sirenas tan grandes! ¡Las perlas y las cosas bonitas que llevéis! ¡Rápido! No tenemos nada Solo queremos llevarnos a nuestras amigas ¡De aquí no se va nadie! ¡Cuidado! ¿Qué me está pasando? ¡Ni se te ocurra! ¡Esto no ha terminado! ¡Volveré! ¿Dónde está la salida? ¡Ha sido increíble! ¿Cómo habéis hecho eso? ¡Es como si tuviéramos poderes! ¡Será el volcán! ¡A nosotras nos protege! ¡Es mágico y puede hacer muchas, muchas cosas! ¡Gracias, volcán! ¡Gracias, Lizzy! Mimi, Max, gracias a todos por ayudarme ¡Nos tenemos que ir! ¡Adiós! ¡Volveremos! ¿Pero a dónde vais? ¡Si acabáis de llegar! ¡Tenemos una fiesta! Tenemos que volver a casa ¡Nos vemos otro día! Si necesitáis nuestra ayuda ¡Llamadnos con el Bloopie Talkie! ¡Nos vemos pronto! ¡Oh! ¡El Bloopie Talkie! Creo que este es el comienzo de una acuática amistad ¡Gracias! 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 Tus adorables amigos ¡Gracias! Bajo el agua contigo Ven con nosotras y descubra la Shelly El bocán mágico Con sus perlas especiales ¡Gracias! 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 Mercadillo Shelly ¡Oh! Este es el super tesoro histórico de las Shellys Lo más valioso del mundo Shelly se guarda aquí Y desde que el mundo Shelly existe una vez al año cada Shelly expone sus tres cosas favoritas Y la reina siempre elige algo especial para no olvidar nunca de dónde venimos y quiénes somos De todos los objetos, solo uno Ojalá este año escoja uno mío Es un gran honor Perdón, perdón, lo siento Pero tienen que ser tres cosas, ¿no? ¡Oh, no! Alguien quiere que le haga un retrato ¡Buena idea! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Me encantan estas gafas! Si Coralia no las elige, te las regalo ¡Oh, gracias! Me encanta este diamante Seguro que la reina lo elige Ojalá, la reina nunca ha elegido nada mío ¡Qué mentirosas! Le acaban de decir lo mismo a Lizy ¿De verdad? Sí, y le han dicho que si la reina nunca ha elegido nada tuyo será por algo Luna dice que después de comer tus pasteles estuvo una semana vomitando azul Daphne dice que tus dibujos son como los de un bebé que pinta con sus pañales Max cree que tus muñecas son más feas que un troll marino resfriado ¡Vegad mis gafas de una vez! ¡Ey! ¡Devuélveme mi jarrón! ¡Sé que me lo has quitado tú! ¡Yo no he sido! Parece que no son tan amiguitas Ahora sí que voy a disfrutar ¡Algo le pasa al volcán! ¡Pero qué es lo que pasa! ¡Qué raro! ¡Qué frío! ¿Qué le pasa a las algas? ¿Por qué todo está sin luz? Algo está perturbando nuestro mundo Lo mejor será que nos refugiemos en el volcán Pues yo con Emily no voy Ni yo con Don Ni yo con Luna ¡Yo sí que no pienso en contigo! ¡Basta! ¡Venga todos al volcán! ¡Ahora! ¡Uy! ¡Me siento poderoso! ¡Por fin tengo una perla con poder! ¡Oh no! ¡Esa perla no es nada buena! ¡En las manos equivocadas puede hacer mucho daño! ¡Y tú vas a ser la primera en comprobarlo! ¡No podrás con todas nosotras! ¡Que no! ¡Soy muy poderoso! ¡Por encima de nosotros! ¡Y por debajo! ¡Rodaréis como una! ¡Aaah! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué habéis hecho con mi perla? ¡Mi poder! ¡Tenemos que ayudar a Coralia! ¡Dejadme a mí! ¡Se acabó, zarpas! ¡Esto no acaba aquí! ¡Volver! ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Somos los mejores! ¡Qué alegría! ¡Siento que mis pasteles te sentaran mal! ¿Tus pasteles? ¡Tus pasteles nunca me han sentado mal! ¡Zarpas me dijo que... ¡Zarpas! ¿Y a mí qué no te gustaban mis dibujos? ¡Pero si me encantan! ¡Tengo uno de las dos en mi habitación! ¿Entonces mis muñecas te parecen feas? ¡Qué va! ¡Son adorables! ¡Coralia! ¡Aún hay que elegir algo para el tesoro real! ¡Este año me lo habéis puesto difícil! ¡Hay un montón de cosas maravillosas! Creo que esto es lo más importante de nuestro mundo. Todos conviviendo felices y en paz. No debemos olvidar nunca este día histórico. ¡Es un honor, Coralia! ¡Es preciosa! Esta es una perla muy especial. ¿Especial? ¿Por qué? ¿Qué hace? ¡Es lo más valioso del mundo, Shelly! ¡Eso! ¡Es un honor, Sielly! ¡Eso! ¡Es un honor, Sielly! Bajo el agua contigo, ven con nosotras y descubra la cherry El bocán mágico, con sus perlas especiales ¡Plutis! 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 Perla blanca ¡Oh! ¡Es preciosa! Esta es una perla muy especial ¿Por qué? ¿Qué hace? ¿Y por qué brilla tanto? Nunca la habíamos visto antes ¿De dónde ha salido? Ha surgido de nuestra fuerza, valentía y compañerismo Es tan única y especial como nosotros ¡Mirad! ¡Oh! ¡Qué pasada! ¡Es un superpoder! ¡Increíble! Entonces la hemos creado nosotros y su poder Eso, eso, ¿de dónde sale su poder? ¡Ay, más! No es como las demás Vale, vale, no os impacientéis Os contaré una historia mientras devolvemos la vida y la luz a nuestro mundo Solo he visto esta perla en otra ocasión Y eso fue hace muchos, muchos años Por aquel entonces, el mundo Shelly no era como el que conocemos hoy ¡Venid, pequeñas! ¡No voy a haceros nada! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! 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 Zarpón tenía aterrorizado a todo el mundo ¡Oh, no! ¡Va hacia el volcán! ¡Ja, ja, ja, ja! Era el dueño del volcán y de todo el océano conocido por… Un momento ¡Ese zarpón se parece mucho a Zarpas! Sí, Zarpón era el padre de Zarpas. ¿Qué? ¡Qué fuerte! Era igual de malo. Así es, y era igual de malo con su hijo. No le dejaba jugar con nadie y solo estaba orgulloso de Zarpas cuando se portaba mal con los habitantes del mundo, Shelley. Oh, pobre Zarpas, su papá era muy malo. Malo, malo. Me dan ganas de abrazarle como a mi muñeca. ¡Y a mí! Cuéntanos más. ¿Me dejas hacerlo a mí? Claro, cuidar el mundo marino es responsabilidad de todos. Luego yo. Y yo. Se sienten como cosquillitas. Deja de entretener a Coralia y que siga con la historia. Por favor. Un día. Arzas de tantos abusos, todas las Shelley se reunieron. Zarpón es un abusón. No podemos seguir así. Tenemos que hacer algo. Tenemos que unirnos todas contra su barbarie. ¿Estáis conmigo? ¡Eso es! ¡Sí! ¡Basta de Zarpón! Un momento. Esa eres tú. Digo, usted. ¡Oh, increíble! ¡Guau! ¡Cuidado con la perla! ¿Y qué pasó luego? ¡Sigue, porfa! Así que un día, cuando Zarpón volvía al volcán seguido por su hijo. ¡Criatura! ¡Se acabó, Zarpón! ¡Tu reinado del terror acaba hoy! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Así? ¿Y por qué? ¿Quién me lo va a impedir? ¿Tú? No. ¡Nosotras! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso es todo lo que podéis hacer fuera de mis dominios! ¡Ahora todas juntas! ¡Esta es la fuerza del mundo, Shelly! ¡Nunca más volverás a causar daño! ¡Nunca! Y ese fue el final de Zarpón. Y la primera vez que surgió la perla blanca. ¡Papá, no! ¡No me dejes! Y el principio dio una nueva era para el volcán. Y para todas las Shellys. ¡Wala! El volcán te eligió como reina. Y la perla desapareció hasta hoy. Porque nos hemos vuelto a enfrentar juntas a nuestros miedos para conseguir un mundo mejor. ¡Es una historia chulísima! ¡La historia del nacimiento de una reina! Por pelearnos, todo lo bueno y bonito del mundo, Shelly, ha estado a punto de desaparecer. Así es, Yara. La belleza y la amistad son algo muy frágil. Y siempre hay que cuidarlas. ¡Me encanta cuidar de nuestro mundo! ¡Oh, no! ¡Zarpas! ¡No! ¡La perla! ¡Estamos perdidos! ¡Zarpas, devuélvenos la perla! Solo quiero ayudaros a poner el mundo Shelly otra vez bonito. No quiero volver a estar solo. Quiero ser como vosotros y que alguien me cuide. ¿Podemos ser amigos? ¡Claro, Zarpas, los amigos nunca sobran, siempre que seas bueno, ¿eh, pequeño? ¡Bien, Zarpas! ¡Qué alegría! ¡Por fin podemos ser amigas! ¡Ay, perdón! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Zarpas, los amigos! ¡Bien! ¡Bien, Zarpas! El mensaje en una botella Hoy por fin voy a conquistar el mundo de las Shellys con los poderes de las Bloopies Este plan no fallará Estrellita, ¿dónde estás? Me encanta fondo bañera Con sus aguas cristalinas, su patito de goma Esa cosa que brilla que no sé lo que es ¿Qué es eso que brilla? Ha salido del mundo Shelly Seguro que es un diamante Me lo pido No, no, yo lo vi primero Es una botella ¿Quién ha sido el cochino? Si seguimos contaminando el agua, pronto nos quedaremos sin... Hay algo en su interior A ver, a ver, a ver Alguien ha dibujado algo Qué bien, ¿de qué es el dibujo? Parece que es una sirena Mirad, y tiene dos coletas ¡Hala! ¿Y quién será la del dibujo? Yo creo que la del dibujo soy yo porque tiene dos coletas ¿Es una y dos, eh? ¿También puedo ser yo? Una y... Oh, da igual Hay que encontrar al que ha hecho este dibujo tan bonito Y que nos diga quién es Si la botella ha entrado por el tapón Deduzco que el artista viene del mundo Shelly Ojalá sea yo Siempre he querido que me dibujasen Solo hay una forma de saberlo Se lo preguntaremos ¿Es un dibujo de vosotras? No lo sé Pero Luna, Max y Lovely piensan que son ellos Sally, no será una de tus bromas, ¿no? Todo el mundo piensa en mí cuando pasa algo ¿Por qué llamaré tanto la atención? ¿Será por mis diamantes? ¡Oh, es precioso! Sí, pero el dibujo no lo he hecho yo Lo siento Dolly, tú siempre estás inventándote historias ¿Esto no será cosa tuya? Es verdad Me encanta imaginar historias Pero yo solo dibujaría a mi muñequita, ¿verdad? ¿Qué sí, pochonguita? Lizzie, te encanta dibujar Este corazón tiene a tu estilo... Perdona, las artistas de verdad siempre firmamos nuestros dibujos Así Ahora sí que estoy perdida El dibujo está perfumado con polvo de coral Así que su autor puede que viva en el bosque de corales Hay millones de corales en el bosque de corales Bueno, tampoco son tantos ¿Y si el artista está haciendo más dibujos allí Y me los quiere regalar mientras nosotras aquí estamos perdiendo el tiempo? Yo quiero más dibujos Allá voy Espérame, quiero que me haga otro dibujo para mí ¿Y yo qué? Esto no me lo pierdo Hola ¿Hay alguien ahí? A lo mejor hemos llegado tarde La culpa es nuestra Ahí hablando todo el rato Y ahora el artista ya se ha marchado Aquí, aquí Hay otro dibujo Y aquí hay otro Son todos para mí No, Lovely Esos dibujos son para mí Y este está aún más perfumado que el anterior Mirad, los dibujos Yo también quiero uno No, este es mío Esa botella es mía No Es mía Mía Mira Perdone, ¿es usted el que está haciendo todos estos dibujos? Habéis caído en mi trampa Dadme vuestros poderes Es Zarpas Nos ha engañado Corred No huyáis Pobrecitos Pensaban que los dibujos eran para ellos Y es Zarpas otra vez Tenemos que ayudarles a escapar Vamos ¡Alto! No huyáis No tenéis salida Corred que viene Esta vez no escaparéis Y ahora, la segunda parte de mi plan Zarpas, nunca conseguirás sus poderes ¡Oh, cuidado! Corred, Lupis, corred O la piedra bloqueará la salida Por aquí, corred Por aquí, vamos Menos mal que se han salvado Aunque a mí me hubiese gustado tener un dibujo Zarpas casi nos pilla Por poco caemos en su trampa Menos mal que las Shelly's nos han ayudado Tengo una idea Hagamos unos dibujos para agradecérselo Y se lo mandamos en una botella ¡Sí! Tranquilo, peluchín Algún día todo este mundo será nuestro ¡Nuestro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Feliz, feliz, feliz Al rescate La carrera será de relevos por parejas Y quien gane recibirá un premio de la reina Coralia ¿Os apuntáis? No me lo perdería por nada del mundo Tú conmigo, Lofli Y yo con mi hermana Yo elijo a... Elijo a Fasti ¿Por qué no a mí? Si somos amigos Es que Fasti es más rápida No te preocupes, Luna Tú puedes ser la entrenadora Son el cerebro del equipo Es verdad ¡Ja, ja, ja! Señoras y señores Está a punto de comenzar La gran carrera del mundo, Shelly De acuerdo, amigos ¿Estáis listos? En esta carrera Solo hay una regla ¡No hay reglas! Pues... Si no hay reglas... ¡Podemos participar! ¡Todos están en sus puestos! ¿Quieres dar la salida? Espera que me ponga guapa Me cargaré vuestra carrera Y me llevaré las perlas Preparados, listos A mover la colita, sirenita ¡No se pone a la cabeza! ¡Vaya forma de nadar! Parece un avión ¿Dónde están las Shelly's? ¡Sois más lentas que mi abuela! Pues mi abuela Es súper rápida No te confíes, Max Aún queda mucha carrera ¿Quién es el lento ahora, eh? ¡Ahora tú! ¡Me toca! ¡Sí! Esas Shelly's No estropearán mi plan Sé de una que caerá en mi trampa ¡Oh, qué bonitas! Me haré un collar con todo ¡Max el apiador! ¡Cuál es el liderazgo de la carrera! ¡Es la hora del televo! ¡Entrope! ¡Fasti, la tortuga más veloz de los siete mares! ¡Pero los tropis son más veloces! ¿Pero qué haces, Fasti? ¡Reacciona! Venga, Fasti, no te rindas Demuéstrate lo que está hecho ese caparazón Luna es una gran entrenadora ¡Y muy rápida! ¡Mira! ¡Seara y Mimi están empatadas! ¡El laberinto las desempatará! ¡Ey, aquí pasa algo raro! ¡Pero Mimi usa sus burbujas GPS! ¡Toma ventaja, princesera! Con un GPS el laberinto es un poco aburrido ¿No crees, Sally? ¡Oh, madre mía! ¡Se me hace la boca agua! ¡Je, je, je! ¡Todo tuyo! ¡Suelta la perlita! ¡Parece que la entrenadora ha descubierto algo! ¡Es zarpas! ¡Será malo! ¡Es una trampa de zarpas! ¡Quiere quitarte la perla! ¡Corre! ¡Ven conmigo! ¡Penos mal que Luna ha avisado a los Loopies! ¡Si no es por ella, la carrera hubiera sido un desastre! ¡Hora del segundo relevo! ¡Party es la última! ¡Lo tienen difícil para remontar! ¡Te toca, Max! ¡Aún podéis ganar! ¡No, Luna! ¡No voy a nadar! ¿Cómo? ¡Vas a nadar tú por mí! ¿Yo? ¡Has sido muy buena compañera y te mereces participar! ¡Venga, Luna! ¡Demuestra lo que vales, amiga! ¡Guau! ¿Qué ha sido eso? ¿Un torpedo submarino? ¡En mi vida había visto algo tan rápido! ¡Luna tiene un pequeño gran problema! ¿Cómo lo solucionará? ¡Oh, ¿por qué no funciona? ¡Eh, cuídalo! ¿Por qué no funciona? ¡Ay, todo me sale mal! ¡Mira! ¡Ya han llegado! ¡Sí! ¡Fiesta! ¡Luna es la campeona! ¡Vaya carrera! ¡Qué emoción! ¡Siempre lloro cuando llegan a la meta! Luna, no solo has sido la más rápida, sino también la mejor compañera y una gran entrenadora. Por eso te mereces dos premios. ¿Y dónde me la pongo? Necesito dos cabezas. ¡Luna, date prisa! ¡Que se fría la cena! ¡Tranquila, mamá! ¡Soy la más rápida del mundo, Shelly! ¿Por qué no ha funcionado? ¡Mmm! ¡Aaah! 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 ¡Tus adorables amigos! ¡Aaah! ¡Aaah! Bajo el agua contigo ¡Ven con nosotras y descubra la stone! ¡H ah! ¡A sea, la Córea! ¡Feliz! 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 Y seguir un protocolo. ¿Proto qué? Eso suena muy aburrido. No, Mimi. Protocolo significa que hay que tratarla con respeto siguiendo unas reglas muy elegantes. Porque está claro que es alguien muy importante. ¡Tonterías! Igual hay que llamar la Alteza y saludarla con una reverencia. Sí, claro. Y besarle la mano. ¡Ya pasa! Podemos prepararle una tarta. Buena idea. Yo le escribiré un poema. Pero si es una Shelly, seguro que es súper enrollada. ¡Esto es muy serio, Mimi! Debemos mostrar nuestro respeto a Coralia y ser prudentes. ¡Vaya rollo! ¡Bienvenidos! ¡Os presento a nuestra reina, Coralia! ¡Vaya! ¡Es una reina! ¡Hola, Sweetie! Me han hablado mucho de ti. ¿De mí? ¡Se lo mostramos todo! ¡Sí, todo! Aunque sea el Día de la Reina, esta fiesta es en vuestro honor. Habéis hecho mucho por el reino Shelly y quiero agradeceroslo. Emilia ha preparado un pequeño baile. Se llama El Lago de las Shellys. En nuestro mundo tenemos el Lago de los Cisnes. Es mejor. Hagáis caso a mi hermana, Su Majestad. Os hemos traído una ofrenda. ¡Qué amable! Y si ya nos ha escrito un poema. ¿Un poema? ¡Qué ilusión! Las rimas le hacen cosquillas en el cerebro. Coralia, reina de los mares, princesa de dulces andares. Vives en un poema. Ojalá no pueda explotar. ¡Un poema buenísimo, buenísimo! ¡Veremos todos el Lago de las Reinas! Es una tía normal y divertida. Esto no es normal en ella. Coralia está muy unida al volcán. Si le pasa algo raro a ella, es porque algo raro le pasa al volcán. El volcán tiene poderes mágicos. Si le lanzamos objetos, nos devuelve perlas con cosas y colores en su interior. Pero si no lo hace, es que algo va mal. ¡Oh, no! ¿Un dinosaurio? ¡Si le he dado un patito! El volcán está malito. Por eso la reina está tan rara. Nos está avisando de algo malo. ¿Igual se acerca una tormenta? Creo que la tormenta se llama Zarpas. ¡Está por no invitarme! ¡Está por reina! ¡Me pica todo! ¿Y si le doy una de mis pócimas? Y ahora, mi regalito. ¡El camión de la basurita! ¡Oh, qué peste! ¡Bota que te botan! Esto es demasiado loco hasta para mí. ¡Se te acabó el chollo, Zarpas! ¡Deja de hacerle daño al volcán y a la reina! ¡Toma esto, rey de la basura! ¡Eh! ¡Es de mala educación devolver los regalos! ¡Está dentro! ¡La reina está en peligro! ¡Usaré mis burbujas para avisarles! Su majestad, ¿está bien? ¡Ay, qué mareo! ¡Cuidado! ¡Zarpas está dentro! ¡Ahora verás! ¡Eh, congrejo malo! ¡Chorro reductor! ¡A toda potencia! ¡Luces de fiesta! ¡Nunca una amarga derrota supo tan dulce! Y como agradecimiento, os quiero hacer un obsequio especial. ¡Seguidme! ¡Aquí tenéis! ¡Es todo un honor, su majestad! ¡Llamadme Coralia! ¡Somos amigos! ¿Ves? ¡Es súper enrollada! ¡Hora de salir de la bañera! ¡Volveremos pronto! ¡Adiós, Coralia! ¡Adiós, adiós! ¡Sí! ¡Piu, pliu, pliu, plis, pliu, plis, plis! Tus adorables amigos, ¡Piu, plis, pliu, plis, pliu, plis! Bajo el agua contigo. Ven con nosotras y destruiga la Gelio. El turcán mágico, con sus perlas especiales. ¡Piu, plis, pliu, plis, pliu, plis! Pide un deseo. ¡Ciará! ¡Mira qué bonita! ¿Qué te pasa? Perdona, Anika. Es que ya no soy capitana del equipo de fútbol. Míralo por el lado positivo. Lo importante es trabajar en equipo. ¡Los peces estrella, es verdad! Gracias, Fifi, se me había olvidado. Solo pasan una vez al año y tienen polvos mágicos. Acampamos junto al volcán para verlos y pedir un deseo. ¿Acampada? ¿Un deseo? ¡Me encanta! Voy a avisar al resto de Bloopies. ¿Os apetecen estos pastelitos? Aún no les he puesto nombre. Están buenísimos. Creo que podría llamarles Estrellas Fugaces. ¡Me encanta! Así no tengo que compartir habitación con mi hermana. ¡Ni yo! ¡Hola! ¡Soy Emily! Es Emily. Lleva meses entrenando para su ballet del Gran Día. ¡El Gran Día! ¿Qué está diciendo? ¿El Gran Día? ¿Qué es eso? Ni idea, pero suena genial. ¡Por mis pinzas! Están tan distraídos que no notarán si les falta alguna cosa. Estoy preparando mi mejor cara para los peces estrella. ¡El Gran Día! Si veis pasar un pez estrella y suelta polvo mágico, podéis pedir un deseo fugaz. ¡Un deseo! ¡El Gran Día! ¡Ahí va uno! ¡Ahí hay otro! ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Allí! ¿Dónde? No veo ninguna. Mi deseo no se va a cumplir. ¡Una! ¡Ahí va mi deseo! ¡No te escaparás! ¡Pobrecito! ¿Qué le habrá pasado? ¡Vamos a ver si está bien! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Oh! Parece que está malito. ¡Se está apagando! ¡Hay que devolverlo con su familia para que vuelva a brillar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso, eso! ¡Ese es Zarpas! ¡Hay que proteger al pez! ¡Más polvo mágico! ¡Más! ¡Así mi deseo será infinito! ¡Alto ahí, Zarpas! ¡Quiero tener todos los poderes de los Bloopies! ¡Te vas a enterar, Zarpas! ¡Pero! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Nuestros poderes no funcionan! ¡Ahora los tiene él! ¡Y si tiene nuestros poderes... ¡Zarpas es invencible! ¡Soy el amo del océano! ¡No por mucho tiempo! ¡Eso es! ¡Los deseos son fugaces! ¡Solo tenemos que quitarle el bote! ¡Buena idea! ¡Todo está por él! ¡Esperad! ¡No podemos dejarle así! ¡Es tu momento, capitana! ¿Qué hacemos? ¡Nosotros curaremos al pez! ¡Nos dividiremos en dos equipos! ¡Shellys! ¡Vosotras despistaréis a Zarpas y le quitaréis el bote! ¡A por él! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Shellys al rescate! ¡Tranquilo! ¡Vamos a salvarte! ¡Toma! ¡Giro látigo imposible! ¡El bote! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Rápido! ¡Necesita sus polvos mágicos! ¡Ciara! ¡Pide tu deseo! ¡Ya no deseo ser capitana! ¡Solo quiero que el pez estrella se cure! ¡Y yo también! ¡Y yo! ¡Y yo también! ¡Y yo! ¡Y yo también! ¡Nuestros poderes son juntos! ¡Y el pez vuelve a ganar! ¡Pero su familia se aleja! ¡Entre todos podemos ayudarle! ¡Luna, escudo protector! ¡Salí, Nika! ¡Colocad el pez! ¡Max, empújalo suave con tu chorro! ¡Lo hemos conseguido! ¡Vuestro deseo se ha cumplido gracias a Nika! ¡Lo hemos conseguido entre todos! ¡Somos un gran equipo! ¡Eres mi capitana marina preferida! ¡Oh! ¡Tenemos que irnos! ¡Esperad! ¡Tenéis que venir al gran día! ¡Así por fin veréis mi ballet! ¡Genial! ¡Gracias! ¡No voy a tirar por el universo! ¡No voy a tirar por el universo! ¡Me vengaré! ¡No voy a tirar por el universo! ¡Un tapón perdido! ¡Yupi! Este es mi lado y ese es el tuyo. Vale. ¿De qué va el juego? No es un juego. No quiero que vuelvas a tocar mis cosas porque has roto mi avión submarino. ¡Fue tu culpa! Me diste la brasa para que le pusiera el supermotor y como no estaba listo, ¡explotó! ¡Uy! ¡Y esa línea es para jugar a la frontera! ¡Estoy en el polo norte! ¡En el polo sur! ¡Norte! ¡Sur! ¡Norte! ¡Es para no compartir nada con Mimi! ¡Ni yo contigo! Lovely, dile a Max que ya no le hablo. Max, Mimi ya no te habla. Sweetie, dile a Mimi que yo tampoco le hablo. Mimi, Max tampoco te habla. Me da igual. Me da igual. ¡Es horrible! Tenemos que hacer algo para que se reconcilien. Sé quién puede ayudarnos. No quiero ver a las shellys. Bah, seguro que los pasteles de Piggy te animan. Hay que tener cuidado al saltar, porque el otro día el tapón casi se cuela dentro del portal. ¿Qué? Si eso pasa, la bañera se vaciará y no podremos volver. Pues por eso hay que tener cuidado. No tengo muchas ganas de probar el nuevo juego de sal. Ya verás cómo lo pasamos. Genial. ¿Qué hacéis aquí? Teníamos que vernos en la plaza shell. ¡Paso yo primero! ¡No, yo! ¡El tapón se mueve demasiado! ¡Paran el tapón! ¡Oh, no! ¡Tenemos que recuperarlo! ¡Rápido! ¡Resbala! Nos gusta vivir al lado del volcán. Para nosotras es como un talismán. Nuestros amigos... ¿Qué es eso? ¡El tapón! Hay que recuperarlo antes de que se vacíe la bañera. ¡Tenéis que daros prisa! ¡El agua se va rapidísimo! ¡Empujad! ¡Tenemos que sacarlo del volcán! ¡Max! ¿Por qué no nos ayudas con tu chorro? Mejor lo hago yo. ¡Se está haciendo pequeño! ¡Buena idea! ¡Cuidado, se caiga! ¡Genial! Mimi, hazlo grande. ¡Oh, no! ¡Es demasiado grande! ¡Estamos atrapados! ¿Estáis bien? Sí, por lo menos yo. Pero Mimi no sé por qué no nos hablamos. Necesitamos ayuda para sacarlos de ahí. A la de una, a la de dos y a la de... ¡Je, je, je! ¡No permitiré que los rescatéis! ¡Zarpas, déjanos en paz! Necesitamos ayuda, no más problemas. ¡Eso es! ¡Zarpas, ayúdanos! ¡Jamás, por nada del mundo! Y si te doy esto, es uno de los preferidos de mi colección. ¡Ah! Si me lo pides así, siempre es un placer ayudaros. ¡Venga, a la de... ¡ya! ¡Un momento, un momento! Mimi, Max, necesitamos que empujéis a la vez. Yo no hablo con la rompeaviones. Ni yo con el meteprisas llorón. Si no colocáis el tapón pronto, nunca podréis volver a casa. ¡Tenéis que daros prisa! ¡Un café! ¡Y esta casi! ¿Qué es este lugar? ¡Y volveré! ¡Eh! ¡Al final lo hemos conseguido! ¡Todos juntos! Siento haberme portado así. Y yo que tu avión explotara. ¿Amigos? ¡Amigas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Jejeje! ¡Jejeje! Algas mágicas! ¡Qué ganas de volver al cole! ¡Sí! ¡Y volver a jugar en el patio! ¡Sí! ¡Y hacer muchísima tarea! ¡Uuuh! ¡He crecido muchísimo! ¡Voy a ser la más alta de la clase! ¡A ver yo! ¡Eh! ¡Eso no vale! ¡No he crecido nada! ¡Mañana todos me llamarán bajito! ¡Quiero ser muy grande! ¡Hola! ¡Sorpresa! ¡Estáis todos invitados a nuestra cena anual de algas! ¿Habéis oído? ¡Vamos! ¡Yoohoo! ¡Seguro que comiendo algas crezco un montón! ¡Bienvenidos a la cena de algas! ¿Nos ayudáis a buscar algas? ¡Sólo verdes y azules! ¡Sí! ¡Cuanto antes coma, antes crezco! ¡Pero las que tienen puntos rojos, no! ¡Sólo las algas verdes y azules! ¡Yo prefiero cocinar! ¡Ayúdame, Cupi! ¡Rocas no! ¡Sólo verdes y azules! ¡A cenar! ¿He oído cena? ¿Qué? ¿Están sweetiliciosos o bridiliciosos? ¡Sólo hay una forma de averiguarlo! ¡Ese cupcake no estaba bueno! ¿Qué me está pasando? ¿Y qué le pasa a mi dulce voz? ¡Guau! ¡Yo también quiero ser gigante! ¡Vuelve a ser peligroso! ¡Quiero abrazar a mis muñecas! ¡Puntos rojos! ¡Vaya! Creo que para que vuelva a su tamaño tengo que hacer una poción con algas con puntos azules o verdes o morados ¡Vamos a buscarlas! ¡No noto nada! Odio esto Si agito mucho la cola creo corriente ¡Trancí! En nada hago la poción Ser gigante es horrible Ser grande es genial Llegas a todas partes Nadie se mete contigo Puedes dar miedo ¡A todos! ¡Zarpas se ha hecho gigante! ¡Ha comido algas con puntos rojos! ¡El volcán del río! ¡Y todas las perlas especiales! ¡Voy a ser el más poderoso! ¡Vamos! ¡Tenemos que usarla con zarpas para hacerle pequeñito! Pero... ¡Y Rolly! Necesitamos más poción Recogeremos algas en equipos para ir más rápido ¡Ay! ¡Una cosa! ¡Oh! ¡Una roja! ¡Oye! ¡Miradme! ¡Morada! ¡A juego con mi pintarano! ¡Que me miréis! ¿Qué? ¡Bien! ¡Vuelves a ser pequeñita! Eso significa que el efecto de las algas se pasa Solo tenemos que esperar a que Zarpas vuelva a su tamaño normal Pero esto que eso pase puede destrozar el volcán ¡Y está robando las perlas! ¡A por él! ¡Dame una perla! ¡Volcán bonito! ¡Palo! ¡Hay que rodearle! ¡Dejadme solo! ¡Soy el rey del volcán! ¡Deja de molestarlo! ¿Y si no? ¿Qué vas a hacer, diminuta? ¡Rayo cagador! ¡Lupi destello! ¡No está bien ser un abusón si eres más grande! ¡Prueba mi pinza zarpa! ¡No! ¡Que me peguen! ¡Deja de molestar a los pequeños! ¡Prueba esto! ¡Me las pagaréis! ¡Tenemos que irnos! ¿Quieres ser el más alto de la clase? ¡Mejor no! ¡Me gusta como soy! ¡Hasta mañana! ¡Bruf, pluebis! ¡Bruf, pluebis! ¡Bruf, pluebis! ¡Bruf, pluebis! ¡Tus adorables amigos! ¡Bruf, pluebis! ¡Bajo el agua contigo! ¡Ven con nosotras y descubre a la Cheli! ¡El volcán mágico! ¡Con sus perlas especiales! ¡Bruf, pluebis! ¡Bruf, pluebis! ¡Quiero chucherías! ¿Hay de plátano? ¡Yo quiero! ¡Yo también! ¡Dame! Vale, vale, pero solo una ¡Si tienes un montón! Ya, pero son mías Me las han dado en el cumple de... ¡Una! ¿Eh? ¡Sí! ¡Plan chulísimo! ¡Os invitamos al día super tranqui! ¿Super tranqui? Suena un poco... rollo ¡Qué va! Es un día muy especial con sorpresa al final Podemos jugar a no hacer ruido ¡Es super divertido! ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Egoísta! Toma, una chuche ¡Shh! Hoy todo es muy tranquilo No podemos hacer ruido El volcán descansa Hoy emitirá una onda de calma ¡Qué bien! Podemos ir donde queramos ¡Vamos! ¿Qué es eso de colorines que ha tomado Fifi? ¡Está feliz! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! Bueno, vale Pero solo una Yo quiero una ¡Yo también! Dame A ellas si les das Va, paso de chuches Venga, vamos a explorar ¡Oh! ¡Me han encantado! ¡Quiero otra! ¡Calma, calma! Para ti ¿Para mí? Pero dame otra chuche de esas, por favor Gracias Pero no hacía falta ¡Oh, de verdad! ¡Qué amables! Por favor, dame a mi Echar una lluvia de calma ¡Es que ni en el día Súper tranqui! ¡Es precioso! ¡Qué pena que Luna se lo pierda! Pero no ha querido venir ¿Qué más da? Voy a buscarla ¡A mí, por favor! Por favor, quiero otra chuche Dame otra, por favor Tienes que ver el volcán Está precioso ¿Qué es todo esto? Luna, devuélvelo ¿No está bien? Lo que pasa es que tienes envidia Encima de que vengo a buscarte Pues ahí te quedas ¡Ya no me queda nada que darle! Seguro que no le importa ¡Eh! ¡Devuélveme la bolsa! ¡Os vais a poner malas! ¡Sólo queremos una más! ¡A que no me pilláis! ¡Chuche! ¡Chuche! ¡Venga! ¡Más rápido! ¡Chuche! 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 Tanto ruido está perjudicando la calma del volcán ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Por favor! ¡Chuche! ¡Chuche! ¡Ahí está! ¡Luna! ¡Tenéis que jugar más tranquilos! Lo sé, pero esto se nos ha ido de las manos ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿El volcán? ¡Claro! ¡Los llevaremos al volcán! ¡Ey! ¿Dónde vas? ¡No vale! ¡A por las chuches! ¡Sí! ¡Poderes! ¡Eh! 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 ¡Era mejor que las llevemos a sus casitas! ¡Eh! 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 ¿Qué es esto? ¿Un caramelo? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué me pasa? ¡Eh! ¡Mi tesoro! ¡Eh! 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 Gracias por ver el video